David Robert Jones fue el nombre que Margaret Yougey Wood Jones, una moza y un hombre que se dedicada al cuidado de niños abandonados respectivamente, eligieron para su hijo. El nacimiento fue el 8 de enero de 1947 en Brixton, una barriada áspera del sur de Londres. Con el tiempo ese bebé se convertiría en un hombre capaz de cambiar de identidad a su antojo, fue Ziggy Stardust, Tao Jones, Tink, White Duke. Pero se lo conoció popularmente como David Bowie. David Bowie, componiendo en una de sus fotos de juventud. Foto, archivo el nombre lo adoptó para no ser confundido con otro cantante de su época, David Jones de los Monkeys. Así surgió Bowie que comenzó prematuramente un intenso contacto con la música. A los 10 años ya tocaba el piano, a los 13 el saxofón y le siguieron varios instrumentos. En 1969, cuando ya había compuesto varias canciones, saltó a alfama con una creación bisagra en la historia del rock, Space Oddity, que se mantuvo entre las más vendidas de las listas británicas durante semanas. Y en 1972 volvió a ser un foco de atención cuando creó a su alter ego, Ziggy Stardust, una criatura andrógina que interpretó Starman y fue protagonista del disco The Rise and Fall of Ziggy. Stardust and the Spiders from Mars, Ziggy fue la cumbre de su etapa en el glam rock y el sello de cada puesta en escena de sus conciertos durante la década del 70-1972. David Bowie como Ziggy Stardust, en Filadelfia, Estados Unidos. Foto, A.P. Bowie exploró sobre todo la particularidad de su rostro, se destacó siempre por su mirada, ya que tenía los ojos del mismo color pero una pupila estaba permanentemente dilatada por culpa de una lesión producto de una trompada que le dio un compañero en el secundario. Laberinto, 1986. David Bowie y Jennifer Connelly. Foto, Archivo también estuvo en el cine con participaciones en varias películas. Una de las más emblemáticas fue durante la década del 80 cuando interpretó al villano de Laberinto, junto a una joven Jennifer Connelly. El adiós, las últimas fotos del duque blanco, en 2016. Foto, Archivo Newsletters Clarín tuvo poco contacto con la Argentina, solo tocó en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1990, en la gira Sound Ambition, y por segunda vez el 7 de noviembre de 1997 en la gira del disco Erzlin. Músico prolífico, en total David Bowie compuso 25 discos. Punto. Sabía que tenía un cáncer de hígado y por eso aceleró el proceso de su último material discográfico, Star Black, que salió a... La venta apenas 48 horas antes de su muerte, que sucedió el 10 de enero de 2016, hasta el último adiós del duque blanco fue un valioso hecho artístico. ¡Suscríbete al canal!